Hola, bienvenidos a Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal, donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes para saber un poco cómo ha sido su proceso, dónde empezaron y poder aprender de su experiencia y también un poco ver las diferentes alternativas que hay en el mundo de las artes ahora mismo y tener un poco de más visión que la que solemos tener sobre qué se puede hacer una vez que acabas la escuela de arte dramático o de bellas artes o lo que sea. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, vamos a hablar sobre cómo es estar justamente en una escuela de arte dramático, qué dificultades te puedes encontrar, también cómo es el proceso una vez que sales y pasas de tener una estructura durante cuatro años a de repente estar suelto por el mundo a tu aire y luego también saber cómo es el proceso de casting y de creación de un proyecto del Centro Dramático Nacional. Así que, bueno, pues este es el momento de suscribiros, darle me gusta, comentar y todas esas cosas si os interesa. Y coger vuestro té, vuestro café, yo tengo aquí mi taza. Poneros cómodos y sin más dilación, empezar la entrevista. Y bueno, estoy aquí con Chely Kinzá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué guay. Muchas gracias por invitarme. Ay, qué bien. Y bueno, antes que nada, antes de empezar y presentarte y tal, te quería preguntar qué pronombres te parecen mejor, si prefieres que te trate en masculino, en femenino, en neutro... Hombre, creo que está bien. Vale, guay. Gracias. Nada, hombre. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, te voy a presentar un poco. Te graduaste en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León el año pasado. Y bueno, por lo que he visto, mientras que estuviste en la escuela y también después has estado haciendo como diferentes obras de teatro y tal, y varios proyectos y cosas. Y bueno, el más reciente, pues por supuesto, Comedia Sin Título, dirigido por Marta Pazos en el María Guerrero. Que, enhorabuena, mi más absoluta enhorabuena. Muchas gracias. La vi en diciembre y fue, bueno, increíble. Así que, genial. Y bueno, eso, yo te he presentado un poco como actor porque es la faceta que conozco, pero no sé si hay algún otro título con el que tú también te definas. O sea, como que muchas veces hacemos muchas más cosas también. Y que este es un momento de... Bueno, sí que es cierto que yo estoy formado en interpretación como tal, pero bueno, toda mi vida también he bailado. O sea, no como profesionalmente ni no unas clases de técnica o tal, pero bueno, yo desde pequeño he estado en contacto con el mundo del baile. Entonces, ahora no me considero bailarín, pero sí un actor que baila. Bueno, pues sí, pues claro. Pues actor creador, le podríamos llamar, más o menos. Bueno, y por supuesto, te voy a hacer muchas preguntas sobre comedia sin títulos. Porque tengo muchísimas. Pero primero quería empezar un poco como lo que hubo antes. Entonces, eso, pues primero quería saber un poco como tus comienzos, cómo decidiste dedicarte al teatro, no sé, ese momento que te subes por primera vez al escenario, cómo fue, si nos podías contar un poco. Pues la verdad es que es como que toda mi vida ha ido encaminada a esto. No hay un momento en el que yo diga, voy a estudiar, o sea, que sí, que sí, que sí, que hubo un momento en el que dije, vale, pues voy a estudiar arte dramático. Sí que hay siempre ese miedo de, ostras, arte dramático, pero si no, pero si no voy. O sea, sí, es como directo al fracaso, en principio, ¿sabes? Sí. Como, pero que luego realmente no es así, porque tiene muchas otras más salidas. Pero sí que es cierto que en mi caso ha sido como todo más, mi vida ha sido guiada a eso. Desde pequeño estaba en escenarios, bailaba, cantaba, les hacía espectáculos a mis padres, era como todo un camino directo a eso. Y luego, pues, en bachillerato ya cuando tuvimos que elegir, fue mi padre el que me dijo arte dramático. Y yo, bueno, pues, genial. O sea, sí que es cierto que en muchos casos hay padres que son más reacios a que un hijo estudie algo de artes o arte dramático. Pero en mi caso no fue así, fue mi padre el que me dijo, oye, vas a estudiar arte dramático. Ah, mira, pues qué bien, ¿no? Tener ese apoyo así desde el principio. Sí, 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 la verdad es que se agradece mucho porque, claro, te saca un peso de encima, ¿sabes? El hecho de que estés luchando contra el poder de la familia, de no querer y contra el ir solo por ese camino, ¿sabes? Entonces sí que fue muy guay eso. Qué bien. Y, o sea, ¿estudiaste en Castilla y León por algún motivo concreto? Pues la verdad es que tengo familia en Valladolid. Entonces fue como un poco, bueno, pues ya que tengo familia voy aquí. Y sí que es cierto que le eché un vistazo a la escuela y me gustó mucho. Luego fui a la jornada de puertas abiertas de la escuela y también fue una pasada. Las instalaciones de Valladolid son una locura, son una maravilla. Y pues eso, entre que tenía familia y que me encantó la escuela, pues era como, pa, directo. Como que salió redondo. Sí, 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 sí. Hice las pruebas, me cogieron y los cuatro años de carrera. Qué bien. Y, bueno, ¿cómo fue tu experiencia en arte dramático? Porque, o sea, yo también estoy aquí en la Estad de Sevilla y es verdad que, no sé, que hay gente que entra y luego no es lo que se espera o que se decepciona. Igual, no sé, ¿cómo fue esa experiencia allí? Pues para mí fue como una montaña rusa de todo, de sentimientos, de emociones. Yo cambié muchísimo en los cuatro años. Sí que es cierto que primero era como todo muy nuevo y, claro, yo no sabía mucho de lo que era el teatro. O sea, yo sabía por lo que hacían en el colegio o en alguna clase extraescolar. Me refiero, no, yo no conocía la profesión del teatro antes de entrar. Entonces fue como primero, para mí fue bastante duro, o sea, me lo pasé muy, muy bien. Conocí a gente muy, muy guay. Pero, claro, sí que es cierto que, pues, que para mí fue un poco de, hostia, esto es. Un poco de adaptación. Segundo ya fue el paso de decir, ostras, quiero vivir de esto y quiero... Que yo ya lo tenía claro, pero para mí primero fue como un poco de, ostras, a ver. ¿Qué está pasando? Claro. Segundo fue un poco más de adaptación y ya de decir, ostras, esto me encanta. Y, bueno, ya luego tercero con la pandemia. Claro, estuvimos trabajando online. Claro, que a ti te pilló justo ahí... Sí, en tercero de carrera. Ostras, ¿y cómo fue esa experiencia? Porque yo entré justo después. Pues mira, la verdad, tuvimos una... Sí, tuvimos una profesora que lo supo hacer muy, muy bien. Marta Gómez, profesora de interpretación. Y seguíamos trabajando en casa, a través de las pantallas, interpretación. Qué bien. Sí, 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 fue súper guay porque luego hicimos una muestra al final de curso de la pandemia de la voz humana, el monólogo. Ah, o sea, qué guay. Y fue muy guay, sí, sí, sí. Qué bien. Y, o sea, bueno, porque eso, tú mismo lo has dicho que fue como muy montaña rusa y es verdad que en la escuela muchas veces puede ser difícil, incluso aunque te apasione, ¿no? Que puede haber momentos muy duros porque al final es muy exigente físicamente, emocionalmente. Claro. No sé tú cómo superaste esos momentos así, cómo te sobrepusiste a esas situaciones. Pues yo creo que confiando, o sea, se dice muy fácil, pero realmente creo que lo dice así, confiando en lo que, en el camino que quiero tomar de mi vida. Me refiero, había momentos en los que en clases de interpretación o no salía algo o te hundías porque decías, es que no puedo hacer esto, no valgo para esto, pero luego llegabas a casa y pensabas, o yo por lo menos pienso, es que no valgo para otra cosa. Me refiero, no sé hacer otra cosa que no sea esto. Yo no valgo para estudiar, yo no valgo para... Me refiero, no me queda otra. O esta cosa o esto, ¿sabes? Tiene que ser esto. Entonces yo creo que también esa cosa de confiar en ti y una cosa que quizá lo aprendí tarde y me gustaría haberlo aprendido en la escuela, es como un poco el hecho de crear mi yo creador. O sea, ¿qué puedo aportar yo con mi cuerpo y con mi ser al mundo del arte? O sea, ¿qué tengo yo de especial o qué tengo yo de mágico para potenciarlo en la escuela e ir trabajando ya eso en la escuela? Porque yo esto como que lo empecé a entender en cuarto de carrera y ya en comienzo de título fue cuando dije, ostras, yo soy especial por esto, por esto, por esto y puedo potenciarlo a mil, ¿sabes? Entonces sí que me faltó entender, quizá yo creo, eso, como conocerme más como creador y conocerme más como persona también, claro. Bueno, pero está bien porque, quiero decir, que acabas de terminar la carrera, ¿no? O sea, que ya lo tienes como más integrado, que creo que hay gente que tarda años en eso, o sea, que está bien que ya lo tengas. Ya, si lo digo también como quizá es si alguien le puede ayudar, ¿sabes? Claro. Que en el periodo de escuela que intenten buscar qué es lo que pueden aportar ellos al mundo del arte. Claro, sí, sí. O sea, creo que puede estar guay. Y, o sea, tú pasaste por la escuela, o sea, que más o menos bien, buena experiencia, todo bien. Sí, 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 sí. Y de repente acabas y además justo eso, pandemia, todo, ¿y qué pasa? Claro, la pandemia me pilló en tercero y yo hice cuarto luego el TFC. Mi trabajo final, bueno, o sea, hicimos una versión de Asamblea de Mujeres. Ah, qué guay. Sí, con vice Andrés del Bosque y como director. Y después mi trabajo final, el teórico, era sobre los cuerpos gordos en el mundo de la escena. Ah, qué interesante, qué guay. Sí, y fue como un hilado, o sea, y leí ahí algo muy guay porque fue, yo entregué el TFG en septiembre y en agosto ya estaba ensayando comillas en título. Entonces yo aún no tuve el momento este de esperar o lo estoy haciendo ahora, ¿sabes? Entonces es como que ha sido una mezcla de, claro, emociones porque aún no he tenido tiempo para asentar la carrera, me refiero. Porque yo no he parado desde que terminé, fue como ¡buah! Bueno, también eso es un poco el sueño, ¿no? Termináis ya... Totalmente, totalmente, agradecidísimo. O sea, yo estoy, que no me lo puedo creer aún, madre mía. Bueno, pues enhorabuena, entonces, la graduación por Comedia Sin Título. Bueno, y entonces, ¿cómo fue un poco ese proceso? O sea, ¿cómo pasaste de la carrera Comedia Sin Título? ¿Te llegó el casting o cómo...? Sí, pues propusieron mi nombre a Marta Pazos para Comedia Sin Título, le pasaron unos vídeos míos y pues Marta me dijo que sí, que me quería hacer un casting para Comedia Sin Título y pues nada, a las dos semanas me llamaron del Centro Grammático Nacional para el casting. Oye, ¿qué te quieren ver aquí? Fue un casting súper guay de cuatro horas, éramos mucha gente, bueno, mucha tampoco, pero era como, claro, Marta quería ver el trabajo en elenco, en equipo, entonces era como muy, ¿sabes? Y fue súper guay el casting, yo me lo pasé en grande, porque sí que es cierto que hay veces que en en ciertos castings es como que vas tres minutos, haces la escena y te vas, ¿sabes? Y yo, hay veces que salgo con muy mal sabor de boca, diciendo, joder, estaba súper nervioso, entré, dije el texto fatal y me fui. Claro, que al final, en tres minutos tampoco te da tiempo a nada, prácticamente. Y cómo fue un poco ese casting, porque Comedia Sin Título, o sea, es que tiene de todo, tiene danza, tiene parte puramente física, tiene texto, o sea, ¿cómo fue? Sí, pues fue un poco así, o sea, fue un poco, muchos ejercicios de Comedia Sin Título ya se hacían en el casting, pero lo que querían ver yo creo que era como una, no sé, no sé, o sea, era como muchos ejercicios físicos, porque luego realmente de texto tampoco, o sea, sí que es cierto que nos mandaron a aprender un monólogo, pero eso fue lo último que hicimos y el final, o sea, que tampoco fue como la gran importancia. Y bueno, entonces hace el casting, te cogen, que me imagino que eso sería un momentazo. Fue una luz, madre mía. Yo es que no me lo creía, yo no me lo creía porque decía, pero, o sea, y yo tengo la sensación de que, o el recuerdo, de que en agosto como que no iba cerca, no, o sea, como que no estaba claro. Bueno, yo había firmado el contrato y había firmado todo, pero era como, ostras, voy a empezar aquí. Yo, buah, yo creo que se va a joder, o yo creo que al final no me van a querer. Pero era como, ¿sabes? Negación. Sí, sí, no, no, Chelys, tampoco te hagas mi... Pero no, ya la primera semana fue, buah. Y además también, o sea, además del proyecto que yo estoy, o sea, yo es que estoy enamorado del proyecto, de las imágenes que construimos, de conocer a Marta, de trabajar con Marta, de trabajar con Guillermo Baker, con Mora, con todas las personas que han formado esto. O sea, es que me llevo gente, dije, y he conocido a gente en todo este proceso que me han inspirado muchísimo y que admiro tanto en lo personal como en lo profesional. Y eso también se agradece muchísimo. Claro, eso, hombre, y que tu primer proyecto después de la escuela sea, o sea, no solo ya por el hecho de que sea en el Centro Dramático Nacional, que encima también, pero que sea algo que de verdad te lleves como algo más cálido, ¿no? Que a veces se escuchan historias horribles de, ah, sí, los primeros proyectos con un director que nos trataba fatal o... Uf, nada, nada, nada. Es que además Marta trabaja, o sea, yo creo que salen cosas así de guays, porque Marta trabaja desde un lugar de cero juicio y de disfrute pleno. O sea, es como... Trabaja desde la libertad y si tú a un actor le das libertad para que explote él, pues el espectador va a recibir que hay un actor disfrutándolo y gozándolo en el escenario. Claro. Entonces es como... No, habla, habla, habla. No, o sea, quería un poco también, ahora que estás hablando de esto de así como explotar en el escenario, ¿no? Porque no sé muy bien cómo fue el proceso de creación, porque es verdad que la obra tiene como una imagen muy Marta, o sea, tú la ves y dices Marta Pazos, efectivamente. Pero no sé si fue todo como ella teniendo su visión y poniéndola junto con el resto del equipo creativo y tal, o si también vosotros fuisteis aportando vuestro granito así. Sí, pues la verdad es que fue una mezcla de todo. O sea, Marta como que tenía una estructura clara y luego Marta como que hace siempre la semana de la dirección. Y es que los actores y actrices y vemos una propuesta de 20 minutos de comedia sin título. Otra, qué guay. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que dos semanas antes estaba atacado de los nervios. Yo decía madre mía, pero sí, yo no... ¡Buah! Pero sí. Y luego llegas ahí y lo disfrutas muchísimo, muchísimo. Y sí que es cierto que desde ahí parte del segundo acto como que se empezó a crear también, ¿sabes? Como que nosotros trabajábamos mucho hacia un camino y íbamos como todos igual, ¿sabes? Y Marta y todo el equipo, Baker, Mora, estábamos todos yendo hacia un mismo destino, por así decirlo. Entonces muchas imágenes del segundo movimiento que mostramos en nuestras propuestas se quedaron después en la obra. Qué guay. Qué guay eso también, ¿no? Como sentí ese orgullo de ver lo que has creado. Claro. Sentir también que nuestra opinión vale, ¿sabes? Que no somos actores y que nos dicen tú ahí, dices el texto, te vas, vuelves a entrar. No. Es como un... ¿sabes? Claro, sí. ¿Y cómo fue también ese...? O sea, porque... Bueno, erais muchos en el elenco al final para una obra que a lo mejor a veces son ocho personas y ya está. Y luego cada uno venía y hice cosas súper distintas. Había bailarines, músicos, actores de texto... ¿Cómo fue esa mezcla, ¿no? Y ese proceso de acero finita. Pues súper guay. O sea, no... Es que no tengo nada que decir. O sea, yo no notaba que estaba trabajando con unas bailarinas exclusivamente, ¿sabes? Y yo no creo que ellas notaran que... Sí que es cierto. Obviamente que en la morgue, pues por ejemplo, en la transición del primer movimiento al segundo, las bailarinas estaban, pues por ejemplo, más preparadas que yo, que no he trabajado tanto el cuerpo. Pero sí, pero es que es eso. O sea, son como detalles de... Sí. O sea, como que lucen, entre comillas, más... Pero porque es normal. O sea, yo es que tampoco... O sea, yo me muevo, pero tampoco soy bailarín, ¿sabes? Ni... Bueno... Pero no, pero luego es verdad que... O sea, hay momentos que obviamente pues son más de danza o son más de movimiento que... Que son más como un solo, por así decirlo. Pero en realidad, en general, eso era como lo más guay, que cuando estabais todos no se veía... Ah, mira, este claramente sabe muchísimo y este no sabe nada. O sea, era como de verdad un coro. Claro, eso es. Eso es. Sí. Y eso fue lo guay, ¿sabes? No una distinción de bailarines aquí, actores... No, 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 no. O sea, y el casting fue mucho de baile también, ¿sabes? Claro. Qué guay. Y yo pues hacia lo que podía. Adelante. Me refiero. Claro. Claro, sí. Cuando estaba la piscina. Pero eso, ¿no? Como que se notaba también en el escenario como esa unidad entre vosotros, ¿no? Y ese amor por el proyecto y esa confianza también tanto en la idea de lo que estabais contando como los unos en los otros realmente... Oh, qué guay. Sí, se notaba. Yo creo que un punto importantísimo es la conexión con el elenco y yo creo que Marta, bueno, creo no, Marta lo que hace también es, a pesar de artísticamente cuadrar para el proyecto, que sea como que estemos todos en la... Como que también busca conexión entre nosotros, ¿sabes? Y es como que dio en el clavo. Es que dio en el clavo. Dio en el clavo. Pues sí, sí. Dio en el clavo totalmente. Y, o sea, porque yo esto también me lo preguntaba viendo la obra, porque claro, una cosa es tú la ves un día y dices, guay, qué paliza. O sea, yo veía y decía, me está doliendo a mí y yo estoy aquí sentada. Pero luego eso lo teníais que repetir todos los días. O sea, eso, ¿cómo hacíais para mantener esa energía y los cuerpos? Claro, pues yo creo que eso fue una de las partes más complicadas para mí. O sea, en el proceso de ensayo sí que es cierto que yo estaba muy cansado, pero estaba como exhausto. Era como, me están cantando lo que estamos construyendo, estoy súper orgulloso, qué guay, es una pasada esto. Pero luego realmente, claro, o sea, en las funciones era la caña, pero sí que es cierto que, por ejemplo, te hacías daño un día en un sitio. Claro. Al día siguiente decías, uf, tengo que calentar bien porque si no me la voy a fastidiar más, pero luego de repente, tal, ¿sabes? Y también sí que es cierto que yo, pues, por ejemplo, no me lesioné como tal, ¿sabes? Pero sí que es cierto que es, o poco, que yo, por ejemplo, nunca antes había vivido. Entonces sí que es como... Pero más que lesión, a mí era como cansancio, ¿sabes? De decir, pues, porque claro, tú es tú... Yo llegaba al teatro a las cinco y media y claro, ya estás haciendo cosas. Estás en maquillaje, en microfonía, te vistes, tal. Entonces eso ya pues como que no cansa, pero dices, es como que ya estás haciendo cosas y pues después la función y después siempre te quedabas a tomar algo, siempre... Sí, luego siempre queda ese poquito. Siempre te lias un poco. Entonces llegas a casa a las doce, duermes, entonces es como hay que, yo creo que hay que cuidarse ahí en ese sentido y pues descansar bien, comer bien, porque, bueno, fue duro en ese aspecto. Claro, sí. Luego veías la reacción del público, luego veías la conexión que teníamos entre nosotros y ya era como, pues, que me da igual estar machacado. Para adelante y del tirón. Sí, sí, sí. O sea, porque, por ejemplo, es verdad que en la obra, mucha parte, trabajáis desnudos o prácticamente desnudos en muchos momentos y no sé cómo fue ese proceso de llegar hasta ahí, ¿no? Porque me imagino que habría como un camino para estar cómodos los unos con los otros, también con estar así en el escenario. No sé cómo fue ese proceso. Bueno, pues, es que como Marta también trabaja desde ahí, desde la libertad, desde decisión de cada uno de hacerlo o no hacerlo, es muy fácil. Porque también, yo qué sé, si alguien hubiera dicho o X director o quien fuera, os tenéis que desnudar aquí, 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 pues a lo mejor sí que íbamos un poco más reacios, o sea, ostras, pero como Marta de esa libertad de quien quiera lo que quiera y como quiera, y si no quieres, pues no pasa nada, pues también hace que, ¿sabes? Ah, bueno, pues mira, oye, no pasa nada, voy a intentarlo, voy a tal. Entonces, realmente, como un ejercicio más, como un vestuario más. Claro. Sí, eso es que además era, o sea, era bonito verlo también porque al final en el elenco, pues muchas son chicas y estando desnudas y todo, no se veía nada de sexualización ni nada, o sea, como que de verdad, o sea, que también en eso se os veía a todos como iguales, ¿no? Y eso era bonito verlo en el escenario porque, por desgracia, no es la costumbre que hay. Sí. Entonces, también esa comodidad se le daba al público, que incluso también a veces como público se desnude y como, ay, ¿por qué? Mucha gente, o sea, mi yaya fue, que es mayor, claro, y, o sea, dijo, no me molestaba para nada porque la sensación no era ver a personas desnudas, era ver el espectáculo, ver las imágenes y lo que tú dices, nada de sexualización ni nada, era como ver la imagen con cuerpos desnudos, ya está, como si un cuadro es un cuerpo desnudo. Me refiero, no es, no es, ay, sale desnuda, a ver qué, no, es como la imagen, como quién puede llevar un calzoncillo, una braga o una gola, ¿sabes? Entonces, pues tampoco llama la atención eso. Y con esto también un poco del vestuario porque esta es una pregunta que a mí me han hecho a veces viendo funciones y yo siempre pensaba, bueno, pues es obvio, y luego viéndonos a vosotros pensaba, ¿cómo lo hacen? Que era, ¿cómo os cambiabais entre una escena y otra? Porque, o sea, es que no solo os cambiabais, os maquillabais, os desmaquillabais, salíais de aquí, salíais de aquí, o sea, ¿qué había por ahí debajo? Claro, hay, o sea, no sé si eran, o sea, éramos los actores y yo no sé si a lo mejor había 30 técnicos y técnicas. Me refiero, yo en el primer cambio de vestuario que tengo, que es del Bosque 1, cuando seguimos bailando, a Técnico Naranja, yo tenía tres personas que me ayudaban porque yo tenía que salir y cambiarme rápido para entrar. Entonces, ahí, o sea, hacen un trabajo que yo me quedo flipado porque es como que ya cuando lo repetimos diez veces, las personas del equipo técnico lo tenían clarísimo y era como muy, o sea, en vestuario, yo como que casi como que era, ¡fuah! Y en tres minutos ya estaba. Entonces, ¡qué guay! Un poco como en las películas, ¿no? Los superhéroes que hacen así. Sí, 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 casi así, sí, sí. Tal cual. Y así, bueno, un poco para cerrar con comedia sin título, que yo podría seguir hablando durante horas, pero... O sea, porque quiero decir, la obra al final me imagino que para alguna gente sería muy chocante y le causaría mucho, incluso rechazo, por así decirlo. Entonces, también como actores, ¿cómo era ese, no? Como esa sensación a lo mejor cuando del público sentíais como un poco de rechazo, un poco de... O alguien venía después y no había entendido nada o era como... ¿no? ¿Cómo manteníais ese mensaje que queríais transmitir a pesar de lo que os pudiera llegar desde fuera? Sí, pues recuerdo que Marta, el último día de ensayos, nos dijo que esto iba a pasar, que seguramente esto pasaría y que teníamos que sentirnos fuertes y confiados en lo que queríamos contar. Y yo creo que Marta dice, chicos, esto pasa. O sea, en la obra, en comedia sin título, dos espectadores se van del palco. Claro, sí. Porque no pueden escuchar al autor. Entonces dice que eso es la vida, que es que esto pasa. Y es maravilloso también que pase en el teatro y que pase en la realidad. Entonces sí que es cierto que yo también, o sea, lo tomo como algo bueno. O sea, algo como positivo el hecho de decir, hostia, se va gente porque ve un cuerpo desnudo. O se va gente porque no pueden verlo más. O se va gente porque dice, ¿esto qué es? ¿Qué es? Yo me voy. Yo lo prefiero a que hubiéramos trabajado una obra en la que no pasa nada. La ves y te va. Pues nada, pues sin más. ¿Sabes? Y así un poco, o sea, porque habrá mucha gente que por desgracia no ha podido ver la obra, por supuesto. Que como a esa gente, como qué mensaje, ¿no? De los que tú te llevas a lo mejor tanto de tu proceso con la obra o de los propios mensajes que la obra transmite. ¿Qué sería lo que tú querrías que esa gente que aunque no haya visto la obra pudiera tener? En plan... Pues puede sonar un poco ursio o tal, pero los límites que nos ponemos a nosotros mismos, yo mismo veo a lo mejor un vídeo o algo de la voltereta que doy, y es que yo es que no me lo creo. Digo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿En qué momento? Soy el primero que me estoy poniendo límites al decir, no puedes hacer eso. También Marta trabaja mucho rompiendo todo eso, o sea, el negro de la caja escénica se lo devora. Dice, ¿y por qué no? ¿Sabes? Es como que siempre tenemos que estar ahí como sujetos, como amarrados, como... Y también yo creo que el abrir límites y el no tener miedo a hacerlo, ¿sabes? Sí, como que te libera... Yo también con este proyecto he roto con muchos miedos míos. El mostrar mi cuerpo y menearlo yo hace un año casi que era impensable, ¿sabes? Entonces es como también confiar en lo que haces y potenciarlo. No sé, no sé si me estoy explicando muy bien. No, sí, 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 vamos, se entiende perfectamente. O sea, los límites yo diría, como que intentes buscar, buscar... Sí, como expandir un poco, ¿no? En constante búsqueda de... Sí, sí, sí. Qué guay, me parece eso. Y también un poco relacionándolo con lo que decías antes, ¿no? De buscar tu yo creador y tu magia, ¿no? Como que también eso está muy relacionado. Que a veces nos quedamos como, ah, vale, yo puedo hacer esto y esto y esto. Y esto es lo que se me da bien. Y hasta aquí mi currículum. Sí, sí, yo creo que eso... O sea, un actor, cuanto más polivalente sea, mejor. Claro. Me refiero, yo sí soy actor, vale. Pero también soy un actor que baila y un actor que canta. Siempre puedo tener más oportunidades en cuanto para crear mis propios espectáculos o como para ofrecerle un trabajo a la gente. O sea, como, oye, pues yo tengo esto de mí y yo soy esto, tengo esto y eso es lo que te puedo ofrecer. Pues siempre va a ser más que si estás aquí en solo... Que también puede haber gente que diga, yo solo soy texto y punto. O yo solo soy cuerpo y punto. Vale, pero desde mi opinión es como más enriquecedor mostrar un abanico y de que luego pues la gente pueda ver. Ah, pues mira, pues se puede hacer un espectáculo completo con esta persona. O... ¿sabes? Sí, claro. Y bueno, ¿y ahora qué? La siguiente pregunta. ¿Ahora qué? Pues yo pensaba hace dos meses, bueno, enero voy a estar fatal, porque no voy a estar trabajando en nada, no sé qué. Pero la verdad estoy muy tranquilo, estoy muy bien, porque lo he disfrutado tanto y he conocido a tanta gente que es como... Buah, no sé, estoy como bien, estoy confiado, me quiero formar. Ahora me estoy... O sea, voy a empezar un par de cursos de danza contemporánea y de danza teatro, porque también me quiero formar, porque yo nunca he dado clases de contemporáneo, ¿sabes? Entonces pues es como quiero formarme un poco más para ser más completo. Y bueno, pues lo que salga. Lo que venga. Lo que venga, a ver si sale algo. Porque también me imagino que después de salir de la escuela y que esta sea tu primera experiencia, eso cambiará cosas, ¿no? A la hora también de buscar tu futuro proyecto, de repente tienes ahí como una experiencia que es casi única. O sea... Eso es, y es que además ha venido mucha gente, he conocido mucha gente, entonces también es como algo guay para luego, pues, yo qué sé, que si a alguien le cuadro para un personaje o a alguien le, pues tal, pues puede ser algo guay, ¿sabes? Que me quieran ver o que tal. Yo creo que es una oportunidad muy, muy buena, además de estar en José María Guerrero y trabajar con Marta Pazos, la oportunidad de mostrar al mundo, pues, quién soy y cómo contamos esto, o sea, cómo contamos con ese título. Claro. Y, bueno, ahora ya te he acribillado un poco a preguntas. Genial. Bueno, eso, como he dicho al principio, mi objetivo con esto es un poco como crear puentes entre las personas que ya, pues, estáis trabajando, ¿no? Y habéis hecho cosas y estáis haciendo proyectos y las personas que, pues, como yo, estamos como en el proceso y viendo a ver para dónde tiramos, qué hacemos. Entonces, también con eso de crear puentes un poco, te echo yo todas las preguntas a ti. Entonces, ahora me gustaría que hicieras una pregunta, para lo mejor si hay alguien como yo que está en la escuela o alguien que, igual que ir a hacer teatro, pero no sabe, qué es algo que tú le preguntarías a esa persona para que se plantee, para que lo piense, para que... O sea, que haga una pregunta a ti, por ejemplo. Pues, a mí, por ejemplo. Vale, pues, a ti te pregunto, Inés, ¿qué es lo que te hace especial a nivel artístico? No me lo esperaba. Yo normalmente pregunto esto y no tengo que responderlo en el momento. Ah, claro, claro. Yo estoy equilibrándome. Pues, yo creo que... Bueno, pues, esto va a sonar un poco friki. Pero, por ejemplo, algo que creo que me hace especial es que tengo mucha afición y mucha facilidad para aprender idiomas por la cara. O sea, yo aprendí inglés, por ejemplo, porque quería leer Harry Potter en inglés y dije, pues, yo lo aprendo y punto. Y eso, y ahora, por mi cuenta, estoy como aprendiendo francés y aprendiendo coreano también, porque sí. Y creo que esa curiosidad, ¿no? Y esas ganas de aprender cosas que igual no son útiles jamás en la vida. O sea, inglés sí, pero coreano igual jamás en la vida lo hablo. Pero creo que eso es algo que me caracteriza a mí como persona. ¡Polín! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Es aquí, mi respuesta. ¡Muy guay! ¡Jolín! Yo que soy patosísimo para los idiomas, madre mía. ¡Qué guay! Y, bueno, ahora que te he tenido aquí, que ha sido un honor poder hablar contigo, también te quería preguntar, si tú fueras yo, ¿quién es alguien que tú dices, pues, sí o sí, creo que tienes que entrevistar a esta persona, creo que va a ser súper enriquecedor? Alguien que tú digas, yo quiero que esta persona esté aquí. Ay, pues no sé. Ay, madre, pues no te sabría decir. No te sabría decir. Es que son como que se me vienen muchísimos, muchísimos nombres. Bueno, puedes decir un par o tres, o sea, que a mí me viene bien. Yo voy añadiendo la listita. Pues yo admiro mucho, mucho, mucho a Mabel Olea, que también estuvo en Comedia Sin Título. Es una genia, que yo la conocí y fue como una... Se me explotó la cabeza cuando la conocí. Me encanta su trabajo y me encanta ella. Luego también me gusta muchísimo, que también es muy amiga mía, Cristina Simón, que es una dramaturga que estudia en Valladolid. Y luego es que actualmente me gusta tanta gente y, por ejemplo, a mí Yolanda Ramos yo es que no puedo con ella. O sea, es que para mí es lo mejor. Bueno, ojalá, recebo que algún día Yolanda Ramos esté aquí, vamos. Eso es. Ya manifestándolo sería una fantasía. Hombre, hombre. Hombre, imagínate. Pues qué guay, muchas gracias. Este es ahora tu momento de hacer este autobombo, tus redes, tú dónde la gente te puede encontrar, tus proyectos. Adelante. Pues la gente me puede encontrar en Instagram. Arroba Chelys Quintza y eso, pues que quiero dar las gracias a todas las personas que han venido a ver Comidas Sin Título porque sé que ha sido muchísima gente y es como que estoy súper agradecido por todo el apoyo. A la gente que no le ha gustado también, súper agradecido. Es que ha sido como un boom de opiniones y me ha encantado. O sea, luego cuando la gente esperaba, luego a la salida fue una pasada porque como que se os veía en la cara que era como cuando yo salí de viaje a la luna, de ver a Marta Paz José viajar a la luna. Yo salía igual y era como que me alegro mucho de que os haya gustado y muchas gracias por el apoyo y muchas gracias a la gente que ha venido a verla. Gracias a vosotros de verdad. Yo era una de esas que estaban ahí a la salida y me acuerdo que estaba o sea, que era como yo estaba ahí pero era como es que no puedo ni hablar estoy procesando todo lo que ha pasado. Era como estaba con mi madre y mi madre y yo estaba así. Era como no me puedo creer lo que acabo de ver. ¡Qué guay! Sí, sí. Pues bueno, enhorabuena absoluta. Muchísimas gracias. Fue increíble y muchísima suerte en todo en aprender danza contemporánea y todo lo que venga después. ¡Claro! Eso es. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Chely Kinza que ha sido una maravilla y a seguirlo por favor una fantasía de persona. También respondí a la pregunta en los comentarios que me parece interesante algo para plantearse que yo a mí me ha pillado un poco de prevenida pero es interesante eso de pararte y decir oye ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué tengo yo de característico de especial? Y bueno pues darle me gusta comentar compartir todas esas cosas que son necesarias para que el algoritmo de YouTube nos eche algo de cuenta. Muchísimas gracias y muchísimas gracias Chely ha sido súper guay. Gracias a ti Inés gracias por contar conmigo. Nada, por Dios. Y bueno pues ya está nos vemos la semana que viene. ¡Claro!